Saludos mi gente, gracias a todos por estar en mi canal. Este es el canal de Emilio Guayabal, YouTube, donde hemos tenido una aceptación increíble en este proyecto a nivel de softball, a nivel deportivo. Ese es el contenido que ofrecemos en este canal, donde estamos en este momento en República Dominicana, en Santiago especialmente, donde vinimos a hacer nuestra cuarta versión de Clásico de Emilio Gómez aquí en el municipio de Puñal, donde ha sido un éxito del día número uno. Gracias a todas las monasticadas por el apoyo que nos han dado, a todos los colaboradores, a todo lo que es, verdad, la persona que atrás de cámara no se ven, pero que son de verdad personas muy de nosotros, que han dicho presente, tanto personalmente, pero también económicamente, como es la persona que vamos a tener hoy en día, que desde la pandemia que iniciamos con ella, en verdad, apoyándola en lo que es su proyecto también aquí político, pero también a nivel de deporte ha sido una persona clave para este proyecto de Emilio Guayabal, en lo que es el Clásico aquí en Puñal. Así que me enorgullece de tener de nuevo en las cámaras, por primera vez en esta plataforma de YouTube, a Fiordenis Tavares, la directora, así que se dice, la directora, la alcaldesa de lo que es el distrito de Guayabal. Así que bienvenida a mi canal, Fiordenis Tavares. Muchísimas gracias, gracias a ti, Emilio, que eres una persona tan bien recibida en nuestro municipio y en nuestro distrito, así que estamos felices de estar aquí en esta plataforma con ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias, Fiord. Han pasado muchos años, desde la última vez que estuviste en la frente a nuestras cámaras, donde tú hablabas de lo que tenías en planes, todo lo que ha pasado hoy en día eran proyectos. Todavía estaba en el escritorio, como se dice, lo que iba a iniciar un proyecto político como tú, en verdad, empezaste en ese momento. Pasaron cuatro años, ¿verdad? Ahora vuelve, cuatro años pasaron, ¿verdad, Fiord? Así es. Vuelve y vuelve y te pone número uno en la palestra política. ¿Qué ha pasado desde esa vez que entrevistamos todos esos proyectos que tuvieron en la mesa, si se han completado y cómo vemos el distrito de Guayabal desde ese momento y cómo está ahora, actualmente? Debo decirte y debo aprovechar la oportunidad para hacer un recuento general. Desde ese entonces, cuando iniciamos, en el 2019, inició la campaña política ya como precandidata por el partido PRM. Ganamos en ese momento, en octubre del 19, la convención y posteriormente, en el curso de 2020, ganamos la alcaldía. Cuando iniciamos desde la campaña, presentamos el plan de gobierno local que soñábamos ejecutar en el distrito de Guayabal. Hoy en día puedo decirte con toda propiedad y toda certeza que hemos completado casi un 90% todos aquellos planes y ejecuciones que evaluamos necesitaban nuestro distrito. Eso incluye calles que conectan comunidades en el casco urbano de Guayabal, que lo hemos ido forjando prácticamente desde cero, digamos, a nivel de organización. Ya se encontraba aquí, por ejemplo, el Liceo de Guayabal, se encontraba la Escuela de Guayabal y la Policlínica que nuestros ancestros pues la habían conseguido con los gobiernos anteriores, desde hace muchísimos años. Sin embargo, había pasado un periodo de más de 20 años donde, desde el gobierno de Hipólito, digamos, en el 2003 más o menos, que se asfaltaron las calles de Guayabal, aquí había casi una inercia. Estaban estacados todos sus proyectos. Sí, habían pasado tres alcaldes, algunos buenos, otros no tan buenos. El último periodo que nos antecedió creo que fue el periodo de menor desarrollo para nuestras comunidades. Sin embargo, tan pronto iniciamos, teníamos claro lo que queríamos ejecutar. Ya tú tenías en mente ya realmente lo que le hace falta a la comunidad y lo que faltaba por completar. Sí, hicimos un plan de gobierno que compartimos con todos los estratos sociales de nuestro distrito. Profesores, estudiantes, padres y amigos, deportistas, jóvenes, iglesias, juntas de vecinos. Siempre tratamos de involucrar toda la comunidad y así fuimos viendo qué hacía falta. Por ejemplo, pudimos lograr el terreno frente a frente a la Escuela de Guayabal, que fue un gran logro. Casi 12 tareas de tierra para construir el proyecto. Y ahora mismo estamos utilizando ese terreno como campamento para lo que es el acueducto, que más adelante vamos a hablar de eso. Ok, sí, por eso paso por ahí, veo mucho tubo y cosas. Eso es parte de lo que viene. Así es. Es parte de lo que ya se está ejecutando. Ok. Nuestro presidente dispuso un presupuesto importante que más adelante te voy a informar para el acueducto que dará agua a todas las comunidades de aquí del centro y comunidades aledañas. Sin embargo, en ese terreno ya está listo el diseño y el presupuesto ya está avanzado. Estamos en la etapa de licitación para la construcción de parque y ayuntamiento. O sea, es un logro el tener el Palacio de la Junta Distrital que ya está encaminado. No, podemos decir que lo hemos logrado. Vamos a iniciar ya la construcción. Sin embargo, se acaba de ejecutar un proyecto importantísimo que sobrepasa los 100 millones de pesos, que es las avenidas que conectan las comunidades también era un sueño. Cuando la campaña decíamos vamos a hacer la calle Elías Grullón saliendo a los Cepeda era un sueño. Vamos a hacer la calle Niño García que es la antena era un sueño. Vamos a hacer la calle Juan Francisco Batista saliendo a las Américas que de una vez te conecta con el Puente de los Mamos y ya está en la autopista. Que hoy vendía una realidad. Exacto. También tú decir la urbanización Mamá Juana que no es privada sino que es un sector público donde tú te conectas de una comunidad a otra, de una calle a otra aquí en Los Batistas. También tú decir la calle de Los Quiles que es una comunidad completa con tres calles que está hecha ya en un 100%. O sea, son proyectos que transforman una comunidad. Cuando tú dices parques y ayuntamientos, para volver un poco ahí, ¿es que van a ser el ayuntamiento y un parque también en esas mismas 12 tarea de tierra? ¿O es que el parque va a estar en otro lado ubicado? La distribución de ese proyecto es, en la parte de adelante, un parque general infantil, una ciclovía que bordea todo el terreno para el tema de los ejercicios, que las personas puedan montar bicicletas por las mañanas y, bueno, buscando el tema salud, que es lo que tanto estamos luchando. Eso en la alcaldía se puede decir, hablo de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, las alcaldías tienen una área como, así mismo te vas a decir, como de parque donde tú te sientas. ¿Cómo nace esa idea de ese proyecto, de hacer alcaldía y parque en esa misma área? Bueno, siempre que tengo la oportunidad, resalto el chance que nos dio el presidente Luis Abinader. Aún antes de ser presidente, nos envió a China a hacer un curso de transportación y desarrollo urbano. Ahí nació esa idea. Por eso te digo que cuando iniciamos prácticamente desde cero la organización de un casco urbano, es porque había algunos centros, por ejemplo, educativos y de salud, pero en muchos municipios, el ayuntamiento queda en un sitio, el parque en otro, la iglesia en otro, las escuelas en otro. Y aquí, a partir de ese seminario que el presidente nos permitió hacer en el año 2018, tuvimos siempre la idea de desarrollar un centro para el distrito de Guayabal. Por eso es que tú ves que mucha gente dice, bueno, pero X municipio o X distrito está todo como disperso, o también dicen, no se ve como un orden en cuanto a los espacios, o tiene zona muy montañosa y zona llana. En fin, aquí nos hemos enfocado en que el desarrollo de las obras se haga en orden. Déjame preguntarte algo, Fior, le escucho para que te derrumpa. Cuatro años terminaron con Fior. Si de tú no ser elegida para este periodo que tú estás empezando ahora, ¿tú te hubieras sentido satisfecha con los proyectos que elaboraste durante los cuatro años en caso de que tú no hubieras pasado a continuar siendo la directora? Totalmente. Creo que en cuatro años avanzamos muchísimo. Nos sentimos orgullosos de la gestión que hemos podido hacer. Dios lo ha permitido, el trabajo, el tesón, el empeño, el enfoque, la insistencia. Ha permitido, dando mucho viaje para la capital, porque allá se toman las decisiones en su gran mayoría, visitando las instituciones, tocando la puerta de nuestro presidente, realizando comunicaciones, cartas, llamadas, participando de reuniones, presentando proyectos, por ejemplo. Prometimos ayudar a los envejecientes. Y puedo decirte que casi 200 envejecientes están recibiendo hoy en día una pensión solidaria de parte del gobierno. ¿Oh, sí? Sí, hay familias donde ambos esposos, esposo y esposa, están recibiendo esta ayuda porque lo necesitan. ¿Pero eso está bajo el presupuesto del distrito? Eso viene del gobierno central. Ah, ok, viene del gobierno central. Eso es en el tema de la gestión. Si entramos al presupuesto que entra al ayuntamiento, que son 2 millones 100 mil pesos al mes. Que no entiendo cómo tú lo haces. Hay gente que dice que hemos hecho mágica porque ha sido demasiado. Las ayudas fijas que se dan estudiantiles, las ayudas para el tema de salud, las ayudas deportivas, en lo que es esos bol, báquebol, bolivol, los muchachos de Estancia Nueva y La Guásara, que tienen ahí los equipos de bolivol, lo practican en el Club de La Guásara, lo practican en el Cruce, lo practican en el CTC, lo practican en varios puntos. Se practica aquí bolivol, softball y te digo, está el play del hoyo, está el play de Estancia Nueva, incluso otros parques deportivos que no están dentro del distrito, saben que siempre reciben... Siempre hay una colaboración de los distritos de Guayabal. Exactamente. Tratamos siempre de estar presentes en el deporte. También en la parte cultural, por ejemplo, tenemos el CTC, siempre tratamos de estar haciendo actividades, siempre tratamos de involucrarnos con las iglesias. Si hablamos del presupuesto que ha entrado cada mes, desde el año 2020, desde abril del 2020, creo que nadie hasta ahora había podido darle un mejor uso a esos recursos. Tratamos de extender cada peso, ¿verdad? Como se dice, en favor de la gente. ¿Ese presupuesto sigue siendo el mismo desde el 2020? Ha ido aumentando un poquito paulatinamente. Porque ha crecido la comunidad demasiado. Sí, ha crecido, pero el crecimiento en cuanto al presupuesto no es proporcional. Exacto. Por ejemplo, según lo que analizamos, Guayabal sobrepasa los 10 mil habitantes. Sin embargo, con 2 millones 100 mil pesos, tú dices, mira, debemos dar ayudas, fijas, para todo ese tipo de necesidades que te menciono. No mencioné las escuelas, que también ayudamos en sus actividades, en los eventos de las escuelas, digamos, promociones, graduaciones, identificamos los estudiantes meritorios y le ponemos una ayuda para que puedan ir a su universidad. Colaboramos, por ejemplo, con la guagua que los transporta para buscarlos de noche y traerlos aquí a Guayabal a los estudiantes universitarios. O sea, aparte de los centros educativos, también ayudamos las policlínicas. Hemos comprado neveras, hemos comprado estufa para el uso del personal en la policlínica. Hemos reparado puertas en las policlínicas. Recuerdo el presupuesto participativo del año pasado en Palo Amarillo. Una parte fue para una nevera de vacunas que costó 85 mil pesos. Entonces, donde tú dices que entran 2 millones 100 mil y tú tienes el tema de las ayudas, tienes el tema de las operaciones de la institución. ¿Qué significa eso? Los camiones deben tener combustible. Los camiones dañan piezas y son bastante costosas. Los camiones tienen un chofer y tres obreros en la brigada. Ok. Ganando 15 mil, 10 mil, 10 mil y 10 mil cada brigada. Más que si se ofrece horas extras, más que si se ofrece almuerzo, desayuno. O sea, tiene que operar el ayuntamiento. Más la norma, que es el pago del personal fijo de oficina, del personal contratado, de los obreros de ornato, porque mencionamos los camiones y desechos sólidos, pero ornato, que sobrepasan los 70 trabajadores para mantener las calles limpias y las comunidades del Buano, Palo Amarillo, Estancia Nueva y Guayabal. ¿Para lo que usamos a lo que ornato? Ornato es limpieza. Se supone que yo como ciudadana debo limpiar mi frente. Cada persona debe limpiar su frente. Sin embargo, hay brigadas que van calle por calle tratando de organizar, de deshiervar, de recoger también los desechos, no solo los que recoge el camión, sino de ir organizando. Es un tema que deja mucho que desear en todas las alcaldías, porque el tema de las hierbas, por ejemplo, tú echas veneno, pero a los dos o tres días ya están haciendo. Si llueve, más rápido todavía. Siempre estamos tratando de encontrar un sistema que sea aún más eficiente. Pero lo que te quiero decir, que solamente en ornato sobrepasa los 70 trabajadores, más la parte de desechos sólidos, que son tres camiones cada uno con brigadas, más el personal fijo, más el personal fijo. Yo creo que es una de las cosas que tú tienes que estar más arriba. Sí. De lo que es la limpieza de una comunidad. Ese es el principal rol de un ayuntamiento. En principio tuvimos cosas que mejorar en cuanto a la recogida de basura, porque encontramos unos equipos muy descompuestos, camiones dañados, camiones malos. Hoy en día tenemos tres unidades. Una la compramos al principio con un préstamo de compuñal, y luego de ahí ya eso lo saldamos, gracias a Dios, como se dice, al pie de la letra, lo cual nos ha permitido tener esa unidad, Isuzu, del año 2021, un camión del año 2023, que lo donó la presidencia a través del Ministerio Administrativo, y un camión grande, compactador, en muy buenas condiciones, que nos donó la Liga Municipal. Entonces, tres unidades buenas que ya están activas. Eso costó tiempo. Sí, pero eso es un plus de crecimiento de la comunidad. Todo el que viene a Guayabal dice, pero Guayabal está como una taza de cristal. Eso es así. Hay zonas, por supuesto, que siempre hay que mejorar, que hay que deshiervar, pero eso es algo continuo, es algo propio de lo que es una alcaldía. En cuanto a la recogida de basura, estamos muy satisfechos. Pero lo que te decía, el tema del presupuesto que entra al Ayuntamiento de Guayabal, lo hemos manejado con la mayor eficiencia y transparencia posible. Tú sales calle por calle, comunidad a comunidad, tú identificas los discapacitados, por ejemplo, o los estudiantes. No te voy a decir que todos, pero las ayudas fijas que se reciben, las pueden evaluar, que son personas que en realidad la necesitan. De farmacia, ¿qué ha sabido pagarse? 100 y 150 mil pesos en un mes. Eso es mucha ayuda. Una alcaldía que recibe un presupuesto tan bajito para la cantidad en cuanto a población. Entonces, si tú sumas la nómina, más los gastos de operación, más las ayudas fijas, más las ayudas que se presentan, más los gastos funerarios para muchísimas familias pobres. Equipos que casi siempre se están comprando mensualmente. Más las obras de inversión. Aquí, en el primer año, cogimos nosotros ese proyecto de cero inundación en el distrito, comenzando con el puente. Esa es la acumulación de agua, ¿verdad? Las inundaciones. Había que destapar todos los desagües, me imagino. Ahí educamos las aguas, desbaratamos puentes, hicimos canaletas, hicimos contenes, hicimos de todo lo que tuviera que ver. Se ha anotado. Se ha anotado porque yo tengo un par de días aquí, ha llovido y hemos visto que el agua está corriendo, nos está acumulando. Sin tener un sistema de alcantarillado, sin tener, hemos tratado de que ninguna comunidad se inunde y lo hemos ido logrando. Puede haber sectores todavía, porque nunca se llega a la perfección, pero creo que sí, en un 95% atacamos todas las áreas donde había inundación. Eso incluye, por ejemplo, los vasques ahí, en Estancia Nueva, la entrada de los Cundas. Eso incluye el cruce de Estancia Nueva, que hubo que debaratarlo casi completo. Eso incluye los Paulinos, que ahí se reconstruyó un puente de cajón. Eso incluye aquí en la principal, al lado del Corocote, que eso era una inundación completa. Eso incluye el Guano, que trabajamos el cruce de los Tineos, que ese cruce, bueno, era un dolor de cabeza y pudimos trabajarlo con recursos propios de inversión. Eso incluye tres hoyos también, que afectaban a la comunidad del Guano. O sea, si te hago el recuento de lo que pudimos hacer en esos cuatro años, creo que solamente con el tesón y el empeño que le pusimos podíamos lograrlo. Eso es así. Mira, si nos está, ¿verdad? Viendo en estos momentos, estamos con la alcaldesa del distrito de Guayabal, Fíol, Denise Tavares. Habla uno un poco de lo que es la reforma fiscal. Pues yo no entiendo mucho ese tema ahí. Yo, políticamente, me he desentendido un poco por el asunto de deporte. Me encanta la política, pero tú eres más deporte ahora mismo. Háblanos un poco de lo que está pasando con la reforma fiscal. Mira, es muy bueno que tú digas que te encanta la política porque solamente el que puede entender los sistemas políticos y de gobernanza sabe que no es tan sencillo. Creo que debemos felicitar a nuestro presidente Luis Abinader porque es una muestra de desprendimiento y de valentía el que él haya propuesto esa reforma fiscal para lograr un cambio. Es algo necesario, es algo que todo el que entiende un poquito la economía y los sistemas como deben llevarse a cabo debe apoyar esta reforma fiscal. Nuestro rol ahora mismo es estudiar, analizar los factores que han llevado a nuestro presidente a proponer esta reforma y apoyarla. Desde el empresariado, tenemos amigos, tenemos aliados que dicen, bueno, mira, nos vamos a ver afectados. La población siente mucho temor también un tracito porque verdaderamente que es un cambio, pero es un cambio necesario. Lo que pienso personalmente que debemos tener es la fe, la esperanza y el seguimiento necesario ¿Y crees que va a funcionar? Para que este gobierno y los gobiernos que vienen debemos ser veedores de que esos recursos se les den el destino necesario. Lo que pasa es que aquí hubo muchos años de atraso con gobiernos que lo que se recaudaba no lo destinaban a lo que debían, a las políticas públicas, a los planes de ayuda social, a las obras de construcción, al bien de la gente, digamos, al pago de la deuda como debía de ser. O sea, tenemos un documento que estamos socializando, estamos compartiendo con las escuelas, con los estudiantes, con el empresariado, con la juventud, con las familias. Ese documento que explica la razón y la justificación por la que era propicio una reforma fiscal. Así que esperamos que el pueblo lo tome de la mejor manera y vamos a acompañar a nuestro presidente que es un hombre bueno. Vamos a ver los resultados porque es un proyecto, entonces vamos a ver si a largo plazo vemos resultados porque el pueblo dominicano ha dejado de creer mucho en lo político, entonces estamos y los presidentes responsables como tú acabas de decir que ha tenido buenas propuestas que a largo plazo creo que si le dan seguimiento puede ser un éxito para nuestro país. Gracias Emilio y qué bueno que tú lo comprendes. Yo creo que todo lo que Luis ha hecho a nivel de obras de inversión, lo que Luis ha hecho a nivel de planes sociales de ayuda, nosotros en pequeña proporción en cuanto a lo que es un gobierno hemos tratado de irlo implementando igual. En cuanto a obras de inversión de aquí del ayuntamiento nosotros hemos hecho todo lo que ha sido posible, todos los años destinamos el presupuesto participativo como debe ser a cada comunidad y ese presupuesto que entra de obras de inversión se puede percibir en nuestras cuatro principales comunidades. Así que también hemos gestionado el acueducto con el gobierno central con un presupuesto de 1.025 millones de pesos. Hemos gestionado la Cuesta de Mela que ya se está ejecutando con un presupuesto que sobrepasa los 50 millones de pesos. El proyecto de las calles que nosotros decimos el proyecto de las avenidas como ya te dije. También aparte de eso hemos conseguido la funeraria que ya se está trabajando tiene unos meses parada pero ya vamos a retomar de nuevo con la segunda etapa y bueno muchísimos proyectos importantísimos que hemos logrado. Seguimos con la continuación de esta súper entrevista con la alcaldesa de Guayabal Fiordediz Tavares agradeciendo a todo el que ¿verdad? apoyando este proyecto de Emilio Guayabal al señor director aquí en República Dominicana el señor Ben Ali Vázquez que me sigue en todas las entrevistas que estamos haciendo aquí en Santiago. Fiord, para seguir con la entrevista en la primaria en la convención ¿por qué a ti te tocó ir sola a esa convención primaria? fue que se te llamó porque en Estados Unidos notamos eso sobre la convención en la primaria hablan un poco sobre eso Fiord. Si a nosotros nos tocó en realidad pasar un proceso que es un proceso democrático para ser electa como candidata nuevamente por el distrito de Guayabal en realidad el partido utilizó un método de encuesta en gran mayoría cuando vinieron esas encuestas pues salimos con un 85% de valoración son los datos oficiales eso es por ejemplo valoración de la gestión tú eres de un partido opositor por ejemplo y tú dices mira yo no votaría por esa persona pero considero que ha hecho un excelente trabajo entonces la valoración de nuestra gestión estaba un 85% la intención de voto estaba más o menos en un 56 y pico y efectivamente pues ganamos casi con un 59 variaron pues ganamos con un 83% las internas competimos con un compañero del partido muy valioso que bueno fue un proceso normal y democrático lo que siempre se dice no sabemos si es oficial pero sobre la valoración ¿cuál fue el candidato de la posición en ese momento? el que compitió contigo se llama Kélvin Cabral es un compañero de nosotros del partido pero creo que todos esos procesos son normales así que no debemos y ni nos sentimos nunca aludidos por ser la única candidata de la provincia de Santiago que nos tocó demostrar en unas internas que si podíamos volver a asumir la candidatura nos sentimos conformes con el pueblo de Guayabal porque ese día aparecían unas elecciones generales el mismo video de todo eso la gente acudió la gente votó la gente demostró que sí quería que siguiéramos al frente de los trabajos que tienen el distrito así que todo eso sirve para fortalecer en primer lugar la democracia y en segundo lugar para irnos solidificando para un futuro también así que muy agradecida de que nos haya tocado ser la única en la provincia de Santiago que haya ido a un proceso interno tú entiendes que tú eres muy valorada aquí en el distrito en Puñal en Estados Unidos a qué se debe esa valoración tan alta que tú tienes yo te valoro mucho de verdad que sí por el trabajo que te ha hecho pero así como yo hay miles de personas que te valoran que haces debido a eso gracias Emilio mira yo siempre digo que uno no debe atribuirse personalmente esos logros o esa buena valoración en realidad pienso que bueno el éxito de un proyecto o de una gestión o de cualquier cosa que se vaya a desarrollar hay que atribuirlo a los equipos a los trabajos en equipo primero la administración el orden debe primar el tema claro que sí de un carácter que pueda guiar esos proyectos el tema de la motivación de la insistencia todo el que me conoce dice Fiora es una persona muy enfocada pero no puedo decir yo siempre siempre digo poner eso en mi corazón nadie puede decir yo soy yo fui yo hice el único gran yo soy es Jesucristo siempre digo eso los hechos están los resultados están sí es algo que yo siempre aconsejo a los equipos nadie es indispensable yo les digo yo me voy de aquí hoy mañana a un sustituto sea el vicealcalde sea una persona que ponga el partido como se considere hago este comentario porque siempre insisto en que todo el mundo haga bien su función pero nadie considere que es indispensable en el puesto por eso es que hay que lograr un buen trabajo en equipo debo decirte que eso pasó también en las campañas electorales una persona dice porque yo la hice alcaldesa porque yo hice que ganaran y es algo que yo siempre trato de ir educando eso no falla y eso es un error porque contribuye él contribuye usted contribuye aquel contribuye en muchísimas maneras hay dirigentes hay como te digo colaboradores hay organizadores hay gente que son para la calle para el trabajo de campo para el trabajo de estrategia creo que lograr cada cosa así como una buena gestión es un tema de trabajo en equipo así que lo único que yo puedo aportar a mi disposición me encanta servir me encanta trabajar con la gente y yo creo que eso es lo que se transmite también el tema de que nunca se niegan las ayudas sin importar el partido político todo el que conoce nuestra gestión en Guayabal sabe que si viene una persona de cualquier simpatía política es atendido y se le da una respuesta en el momento en el momento posible pero creo que eso es bueno eso es bueno o sea que las oficinas del ayuntamiento están abiertas para que todo el que necesite algo y está entre lo que le corresponde están abiertas para si te puedo decir que no es tan fácil lograr un 85% de valoración la valoración tan alta ¿verdad? se debe por todo lo que te acabas de decir tú sientes que aparte del apoyo que tú tienes y la valoración hay una división por ejemplo que trata de manchar esa cosa buena que todavía aquí en Guayabal hay personas que tratan de manchar los guiones que tú estás haciendo en todo el mundo mira es una pregunta que en toda entrevista surge y yo siempre digo para que haya democracia tiene que haber opositores pero en Guayabal están mudos no sé no siento porque en realidad como te explico los hechos son los que hablan hay una frase también que yo utilizo mucho que es hechos no palabras o sea yo no puedo decir mira hay un parque en Estancia Nueva vayan a verlo donde el parque no está yo no puedo decir hay una funeraria vayan a verla donde la funeraria tiene una línea de blog ahora yo puedo decir hay una funeraria vayan a verla que vamos a empezar la segunda etapa pañete piso pintura ya terminación pero la funeraria tiene hasta el plato y una funeraria de dos capillas o sea la obra es un hecho entonces por eso quiero decirte los opositores ahora mismo han visto cómo se ha ejecutado un plan perfecto que no fue fruto de improvisación como te dije al principio desde la campaña desde la campaña política en el 2019 hicimos un plan consultando las comunidades de qué necesitaban y se ha ido trabajando en base a ese plan de obras de inversión por el ayuntamiento con el presupuesto administrativo de obras que hemos gestionado con el gobierno de todo lo que un día soñamos y planificamos para esta gestión se ha ido logrando gracias a Dios tu equipo de trabajo con la que ¿verdad? mueven este distrito ¿te sientes satisfecho? están haciendo su trabajo donde están asignados regidores y parte del equipo tuyo está trabajando a mano contigo sumamente satisfecha tenemos un regidor del partido de la liberación dominicana que es una persona bastante inteligente o sea es un muchacho que conoce los procesos y que dentro de su rol pues ha ido bien de las ejecuciones como las llevamos a cabo tenemos un regidor joven del PRM que es Arjonita Vera y lamentablemente sufrimos el fallecimiento de William Tavares que es un hombre que nunca será olvidado en el distrito de Guayabal por su calidad humana y su don de servicio inigualable aprovecho para informarle a la comunidad que estamos sometiendo un proyecto donde se llamará Paseo de Guayabal William Tavares oh si que bueno Paseo de Guayabal William Tavares al proyecto de parque palacio de la junta distrital y multiuso techado o sea eso es primicia entonces eso es una primicia primicia aquí el proyecto que está frente a la escuela de Guayabal lo vamos a llamar así con el poder de Dios que bueno la sala la junta de vocales y la sociedad entiende que es merecido pues llamaremos Paseo de Guayabal William Tavares ese proyecto pero si estamos conformes con los equipos estamos conformes siempre hay cosas que mejorar uno vive encima que todo funcione pero en verdad tenemos un equipo de servidores del cual debemos estar orgullosos hoy en día pero antes de finalizar yo quisiera preguntarte que tú tienes que decirle a la diáspora a los guayabaleros ausentes incentivarlo para que vengan y visiten su comunidad yo disfruto mucho aquí no soy de aquí mi esposa es de aquí y yo me gusta estar aquí ¿qué tú tienes que decirle a la gente que vive en Estados Unidos que no viene a Guayabal que se quedan en Santiago se van por un resort y no llegan a su comunidad para que se motiven y vengan y disfruten como lo estamos haciendo nosotros en este momento mira más que más que motivarlo pedirles debo agradecer a gran parte de la diáspora no solo en Estados Unidos en muchísimos países tenemos gente en Suiza tenemos gente en Europa en otros países también en Madrid en los Estados Unidos en muchos estados que en realidad visitan el distrito y ese mensajito no falta no todos pero en su gran mayoría Ferdinand te felicitamos porque y a tu equipo de trabajo porque Guayabal está brillando no solamente por el buen orden y distribución pero también por la limpieza el buen aura el buen ambiente el orden la tranquilidad prima en Guayabal eso es así el guayabalense desde nuestros ancestros es bien sabido que son gente de trabajo y de familia aquí hay algunas comunidades donde tenemos unos punticos rojos con algunos jóvenes que debemos eh esforzarnos para que se involucren al sistema de gestión social y gestión pública que sirvan a la comunidad que se alejen de algunas cosas que no lo van a llevar a buen camino pero en general la comunidad de Guayabal es una comunidad privilegiada estamos en un en un territorio que es el de mayor crecimiento de la provincia de Santiago eso es así así que si muchos empresarios y extranjeros y gente que no son del distrito de Guayabal están invirtiendo hoy en día en Guayabal porque tenemos cerca un aeropuerto porque estamos a 10 minutos de la ciudad porque estamos cerca de todo y estamos en un lugar tranquilo sin tantos tapones o sea si tanta gente valora el distrito de Guayabal es propio y es bueno nosotros los guayabalenses si somos guayabalenses ausentes cuando vayamos a invertir a hacer casa a hacer negocio a llevar a cabo algún emprendimiento lo hagamos en nuestro distrito tenemos aquí terreno suficiente tenemos aquí buenos espacios estamos cerca de una autopista en la salida de una provincia o entrada ¿verdad? hacia Santo Domingo La Vega por ejemplo San Francisco de Macorís o sea nosotros estamos en un lugar privilegiado un distrito que va creciendo en orden un distrito de gente buena siempre hay cosas que mejorar pero invitarlo a todos a que si van a invertir o van a hacer cualquier tipo de negocio pues piensen en su distrito y también para sus viviendas algunas personas hemos tenido el privilegio de viajar muchos países ¿verdad? para la gloria de Dios y acabamos aquí en Guayabal yo digo que ya yo podría vivir toda mi vida lo que me queda en Guayabal eso es así yo también sí es un lugar es cómodo es limpio es un lugar decente así que estamos en pleno apogeo de desarrollo y estamos pujando para continuar creciendo en orden así que los esperamos aquí disfruten el distrito inviten su gente donde quiera que vayan mencionen a Guayabal porque nosotros donde quiera que vamos decimos nosotros somos de un distrito municipal que se llama Guayabal en la provincia de Santiago así que siéntanse orgullosos porque ahora mismo somos la vida de muchas ciudades y muchos municipios y distritos Fiu Nani gracias por recibirme abrir tu puerta del ayuntamiento para que Emilio Guayabal a través de nuestra cámara pueda llevar este mensaje a la diáspora ¿verdad? y a toda la comunidad del municipio de Puñal gracias una vez más gracias por apoyarme siempre desde el día número uno y el clásico Emilio Gómez que lo queremos aquí en el 2025 señores se llena de vida el distrito y el municipio así que espero que no te lo lleves nunca vamos a trabajar en eso desde ahora gracias y gracias a todos por estar en mi canal Emilio Guayabal y gracias a todos un saludo